Buenas noches hermanos, bienvenidos a los que se hicieron presentes Dios los bendiga e igualmente para todos los hermanos que nos están escuchando en las redes sociales Bueno para comenzar quiero comenzar con el Salmo 78 versículo 1, 2 y 3 Escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron Amén hermanos Bueno hermanos, por favor inclinemos nuestros rostros para ahorrar Bondadoso, buen Padre Celestial, te damos gracias por dejarnos estar presentes en esta hora Y librarnos de todo mal, te ruego que bendigas al nombre tuyo que nos hablará esta noche Sé tú en su boca y en su corazón, amén hermanos Bueno hermanos, yo quisiera pues dar gracias primero por estar aquí, al Señor que me permite estar aquí Un poquito de nervios pero estamos bien Bueno, pues yo me gustaría empezar con el primer canto que viene siendo descanso eterno Estoy escondido en tu santuario El enemigo no podrá hacerme daño Porque estoy escondido en el arca del descanso Palabra hablada, tercer lugar, descanso eterno Me da el Señor, mi fe descansa en su santuario Palabra eterna, palabra hablada Roca eterna, sombra de gran peñasco En tierra calurosa será aquel varón Mi espondedero contra toda tempestad Palabra hablada, tercer lugar Descanso eterno Descanso eterno Me da el Señor, mi fe descansa en su santuario Palabra eterna, palabra hablada Amén hermanos, a la gloria del Señor Bueno, mi segundo canto va a ser bendiciones Bendiciones de Dios cayendo está El secreto de Dios revelado es A hijos de Dios manifestado son Señal eterno Señal eterno de Dios Carnes, casa de Dios Templo de Dios Reino formado aquí Bendiciones de Dios Bendiciones de Dios Lluvia tardía Cayendo está Cosecha de Dios Hijo de Dios Gobierno en hombros aquí está Señal eterna de Dios, carnes Casa de Dios, templo de Dios Reino formado aquí Reino formado aquí Amén hermanos A mi siguiente canto quiero alabrar al Señor con Gloria Shequina Tu ángel alumbra la tierra Con su gloria, Gloria Shequina Que ha nacido en mi corazón Plan divino En simplicidad Voluntad del cielo Hecha en mi tierra Tu luz Plan divino En simplicidad Voluntad del cielo Hecha en mi tierra Gracias Amén hermanos Bueno Para dar paso a su palabra Ahora quisiera entonar El cántico que dice Solo cree Solo cree Todo es posible Solo cree Solo cree Todo es posible 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 Con su gloria En su gloria Estudiando la palabra una vez más, creo que estamos muy contentos en esta noche porque el Señor nos concede este privilegio. Quizás se nos ha vuelto un poco rutinario el decir, o se oye un poco rutinario el estar diciendo que es un privilegio, pero no sería un privilegio para usted conocer todos los secretos de nuestro gran Dios. Entonces, para mí es un gran honor, un gran honor el poder estar aquí, el darme la vida, el darme la salud. Y como pensaba yo ahí, que nuestro cuerpo ha sido prestado, nos han prestado estos cuerpos. Estamos confiando de que ya pronto nos darán nuestro original. Y hay que dar gracias a Dios también por este cuerpo que nos han prestado. El Señor tiene un plan perfecto, hermanos. Así que saludando a los hermanos de Facebook y los hermanos de YouTube, un saludo especial para mi gran hermano Celestino de Perú, del Cusco. Es un hombre que realmente está joven, quizás teníamos la idea, el hermano del sueño, ¿verdad? Pensábamos, yo pensaba que estaba mayor, pero no, está jovencito, tiene un gran potencial ese hombre. Y qué maravilloso es que el Señor le ha revelado la misma palabra que Él me ha revelado a mí. Alguien puede decir, hermano, pero si ya la revelación ahí está, ¿y entonces por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta división en el mensaje si la revelación es una? Ah, se da cuenta. Entonces tenemos, tiene que haber gente especial que tiene que captar la revelación verdadera de la hora. Así que vamos, mi tema en esta hora, el fin del evangelismo, ¿verdad? El fin del evangelismo y nuestra promesa. Ese es el título del mensaje en esta hora. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Vamos a leer primero eso y después vamos a leer otra escritura. Dice la escritura, en el nombre del Señor Jesucristo, la leemos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y también en su reino. Que predica en la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para aquellos que dicen, hermano, no hable de doctrina, no. Paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora vamos a leer Salmo, Salmo 126, versículo 6. Dice la escritura aquí, el rey David hablando bajo inspiración. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Ahora sí vamos a leer el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Padre Celestial, en esta noche estamos dándote las infinitas gracias. Gracias, porque como dije, tú nos has prestado este cuerpo. Algunos van a, quizás ese cuerpo les va a durar 20 años, otros 40 años, otros 50 años, otros 60 años. Pero yo te doy las gracias en especial, Señor, por la cantidad de años que me has dado con este cuerpo, Señor, para poder ser un vehículo, para poder ser un vehículo para transmitir la luz. Esa luz que siempre ha estado con los elegidos. Porque solamente los elegidos verán esta luz. Así que quédate con nosotros, como siempre te lo hemos pedido, en cada corazón, y que podamos poner atención para que la revelación nos llegue hasta el alma. De esa manera ser edificados para ser perfectos en ese gran templo, que es el cuerpo sagrado del Señor Jesucristo. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? A los hermanos también allá en las casas, para que el Señor les... Yo no sé si algunos ya se acostumbraron, ¿verdad? A estar en las casitas ahí, ¿verdad? Y ya cuando venga el tiempo de que vamos a volver a reunirnos, vamos a ver con qué entusiasmo vienen. Porque acuérdense que antes teníamos que estar regañando a la gente para que viniera. Entonces vamos a ver si hoy sí van a venir. Vamos a comenzar primero con esas vitaminas, ¿verdad? Así que, hermanos, el fin del evangelismo. Voy a leer aquí, fíjense, lo que dijo el profeta de Dios en el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús. Jesús, dice en el párrafo 40, dice, ahora debo continuar en el evangelismo. Ahora debo continuar en el evangelismo. Lo está diciendo en el año 63, 1963, y este mensaje fue predicado el 29 de diciembre del 63. Y él está diciendo, ahora debo continuar en el evangelismo. Así como fui comisionado primero, debo seguir adelante. Por tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben qué deben esperar. Nosotros ya sabemos qué debemos esperar. Hay gente que no sabe lo que está esperando. Mucha gente está esperando que se levante un hombre, dicen, por ahí. ¿Verdad que se levante un hombre? Para que ese hombre termine lo que el hermano Brannan dejó comenzado. Otros están diciendo de que ya el profeta se fue. Y como ya se fue, entonces ellos son los que tienen que continuar. Y yo entiendo que desde un punto de vista, sí, nosotros tenemos que seguir, vamos, estamos continuando, ¿verdad? Pero estamos continuando haciendo énfasis y recalcando en la promesa que él nos dio. Él nos está diciendo, ustedes saben qué deben esperar. Y cómo mantenerse firmes, yo debo continuar en el evangelismo. Y amigos míos, quédense quietos. Sigan adelante, pues la hora está aproximándose rápidamente cuando algo va a ser hecho. Entonces, ahora voy a dejar eso, después vamos a regresar otra vez a este mensaje. Porque nosotros los predicadores no tenemos mensaje. Tenemos el mensaje del hermano Brannan. ¿Verdad? Es el hermano Brannan el que trajo el mensaje. Nosotros solamente tenemos que leérselo al pueblo. Otros dicen hay que ponerle la cinta, está bien. Pero hay ciertos detalles en la cinta que es necesario explicarle. Explicarlo. Explicarlo, dice, ¿y usted por qué lo va a explicar? Porque Dios me dio el don para explicarle. Si no, yo lo reto que nos sentemos, ¿verdad? Y el famoso extracto que tengo del absoluto. A ver si es cierto que usted me puede decir la revelación de eso. Mucha gente se ha confundido. Ahora por esa razón es que todos se han levantado como predicadores. Porque todos oyen la cinta y todos saben. ¿Me entiende, hermano? Es que ese hermano le hizo lo a regañar, llega ahí. No, yo no estoy regañando. Solamente estoy diciendo una verdad. Entonces vamos a seguir en la cinta. ¿Verdad? Vamos a ir al mensaje. Presente estado de mi ministerio. Eso fue en el año 62. Que el profeta está diciendo esto. Fíjense. En primer lugar, el profeta da la escritura de San Lucas capítulo 4. ¿Verdad? Y ahí nos explica cómo Jesús llegó a la sinagoga y leyó el libro de Isaías. ¿Verdad? Y leyó el capítulo 61. Y él leyó hasta donde le correspondía a él. Porque dice que la otra parte de venganza no la iba a hacer él. Yo no sé por qué razón la gente está diciendo que Jesús va a venir a vengarse. Y él le está diciendo que eso le pertenecía a la segunda venida. ¿Verdad? ¿Y cómo es la segunda venida? Pues él viene en Espíritu Santo. Él viene en Espíritu Santo, pero tiene que tomar un cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Y para hacer el juicio no va a traer un cuerpo sexual. Va a usar un cuerpo creado. Esa es nuestra promesa, ¿verdad? Y nos vamos a morir con esa promesa. Y nos vamos a volver a ver por haber creído esa promesa. Entonces dice el profeta, ¿verdad? Dice el segundo, el siguiente versículo se aplica a su segunda venida, venida en juicio. Quiere decir que cuando venga de regreso el gran profeta de Dios, William Marion Brown, ¿no? Va a venir en juicio. Mucha gente piensa que va a venir a salvar gente. Ya no, hermano. Yo le puedo dar todos los extractos donde dice que ya no va a haber arrepentimiento. Ahora dice él, fíjese. Fíjese el ejemplo que nos va a poner. Él se detuvo y cerró el libro. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Si algunos de ustedes están leyendo una Biblia Scofield, ustedes encontrarán una nota al pie de la página tocante a eso. ¿Ven? Observen su nota al pie de la página. Una marca a una nota al pie de la página. Y ustedes se fijarán en eso. Una comparación con el mensaje citado en Isaías 61, 1 y 2. Proporciona un ejemplo en donde en las escrituras, predicando, Jesús había de predicar el año agradable del Señor. Y el siguiente versículo habla de su venida en el juicio. Y ustedes pueden ver cómo él se detuvo exactamente allí. Hermano, ¿usted cree que cualquier persona va a venir a decir, no, yo cumplo eso y me detengo aquí? ¿Verdad? Hermano, tenemos que, yo creo que ya nosotros tenemos una mente bastante espiritual. La gente que ha podido ver esta gran promesa del regreso del profeta. Es que hoy voy a hablar claro. Pero ya no voy a estar ahí con mucha gente. No, ¿no quiere decir el regreso del profeta? No, es que si digo regreso, bueno, quiero decir, voy a decir retorno. No, pero si digo retorno, se van a enojar aquellos que a mí que me importan. Ven, Señor. ¿Verdad? Hermanos, si yo lo que estoy quedando, yo estoy siendo agradado, o sea, que agradarle a Dios. Porque Él es el que está diciendo estas cosas. Ahora, ¿por qué leyó el profeta? Fíjese, pregúntese. ¿Por qué leyó el profeta Isaías 61? Esa es la pregunta que le hago a los ministros. ¿Por qué leyó Isaías 61? ¿Verdad? Y mire la comparación que va a hacer él. ¿Verdad? Alguien dice, hermano, porque el hermano Brandon también cumplió eso. Sí, pero ¿dónde está la venganza? ¿Dónde está la venganza? Porque el profeta se puso que él traía la venganza en hoy se ha cumplido esta escritura. Así se llama el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y ahí él se pone como que va a traer la venganza. ¿Pero dónde está la venganza? Seguimos predicando y aquí, hermano, estamos avanzando. Unos están avanzando, pues otros van a ir de retroceso. ¿Verdad? Eso es así. Entonces, párrafo 37, fíjese lo que va a decir el profeta, con razón a Isaías 61, dice él. ¿Y cómo es que yo nunca me fijé en eso y cómo es que yo siempre me detenía en este versículo 5? O sea que William Branagh está diciendo, Jesús se detuvo en el verso 2 a la mitad. ¿Verdad? Y yo no me había fijado, pero yo me detenía en el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 4. O sea, él está, hermano, es que usted tiene que tener el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo va a entender eso? ¿Verdad? Lo que pasa es que la gente piensa que el Espíritu Santo es que él comienza a saltar. Hermano, usted puede saltar con un demonio. Entonces, no es eso. Además, cuando él leyó esto, dice que él se sentó. Como que yo me siente ahí y comience a hablarles. Pero salen bellas palabras. Y el corazón comienza a arder. Y dice, qué gran promesa la que tenemos nosotros. Nosotros no estamos como, hermano, imaginando las cosas. Así que dice aquí, fíjese, 1962 está diciendo el profeta eso. Y el que le leí fue el 63. ¿Y cómo es que yo nunca me fijé en eso? ¿Y cómo es que yo siempre me detenía en este versículo 5? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, bueno, etcétera. Hace la obra evangelista, cumple tu ministerio, ven. Y con la ayuda de Dios y gracia, yo he tratado de hacer eso. Y yo quiero que mis amigos sepan, tanto aquí como en las tierras a donde irán estas cintas. Hermano, usted está escuchando la cinta ahora. Dice, no, pero es que yo quiero que la cinta la lea otro. No, hermano. Pues a usted le tocó escucharlo. Porque, hermano, ¿cuál es la diferencia de que yo lea la cinta a que otro la ponga? Es lo mismo. La única diferencia, ¿verdad? O lo mismo en el sentido de oírla. La diferencia es de que yo le estoy dando, fíjese, ciertos detalles. Fíjese. Por ejemplo, le estoy diciendo por qué William Brannan se está comparando con Jesús. ¿Verdad? Porque él es San Juan 14, 12. Tiene que hacer lo mismo él. Todo, todo. Tener ese poder de decir, yo doy la vida. Ir allá a predicar las almas encarceladas. ¿Verdad? Resucitar de nuevo. ¿Verdad? Ahora dice él, fíjese, que esta es la mismísima razón por la que yo me he parado firme por la palabra. Es por esta precisa razón. Predica la palabra. Esa es la razón por la cual yo he estado de acuerdo. No he estado de acuerdo con ninguno de los credos. Pensaba que ya se metieron los credos a las iglesias del mensaje. No me gusta decir iglesias del mensaje porque no son del mensaje. Pero para que me entiendan, ¿verdad? Por eso digo así. Y dice, con ninguna denominación porque yo he sido comisionado por Dios que me quede con la palabra. Miren. Y si alguien más quiere hacer algo diferente, eso depende de ellos. ¿Verdad? Si usted no quiere creer esto, pues no lo crea. ¿Verdad? Hermano, ¿y cuál es su mensaje? El fin del evangelismo y nuestra promesa. Vamos a ver cuál es nuestra promesa. Y si ustedes se fijan en la visión que yo tuve de mi ministerio, yo nunca hibridé esos árboles. Bueno, yo creo que aquí los que oyen cinta saben, vaya, sé de lo que está hablando el hermano Oliver. Porque oyen la cinta, ¿verdad? Pero si la oye y no entiende, entonces, ¿para qué la oye? ¿Verdad? Mejor agarre el libro y comienza a leerlo despacio, póngase de rodillas y dígale, Señor, si yo de verdad no entiendo esto, tengo que depender de un ministerio, de un maestro. Porque de verdad yo no entiendo esto, por eso que están todos enredados, fíjese, vamos a ir, ahora fíjese, dice más adelante, habla de la visión, dice que él no mezcló, ¿verdad? No mezcló esos árboles, unos eran los trinitarios, otros eran los unitarios, no los mezcló, pero después en el párrafo 40, me voy a saltar porque si no se me va a ir el tiempo. Miren, las denominaciones no tienen nada que ver con esto, será el nuevo nacimiento lo único que tendrá que ver con esto, solamente para personas nacidas de nuevo. Las demás personas no van a entender esto. Hay mucha gente que cree en el regreso del profeta, pero no lo tiene claro, no ha podido captar realmente por qué es que William Brandon regresa. Hay muchas razones, ¿verdad? Pero en sí hay una principal, ¿me entiendes? Y es que él nos da la fe de racto. ¡Gloria al Señor! Él nos da la fe de racto, hermano. Ya lo leí, hace poquito mandé un audio pequeño, mejor dicho, un video pequeño, y ahí explico ciertas escrituras. Miren, nosotros vamos tanto de eso, miren, nosotros vemos tanto de eso, yo tengo varias escrituras aquí a las que me gustaría referir, quizás lo haga un poquito después. Pero ahora yo quiero llevarlos del versículo 5 hasta el versículo 18, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 6. ¿Cómo dice? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Yo me pregunto, ¿por qué Dios por más de 15 años aproximadamente, el profeta leía hasta el versículo 5? Porque no leí el 6, pero llegó el momento de leer el 6, porque el 6 tenía que cumplirse, ¿verdad? O darlo a conocer, porque no se ha cumplido todavía. Alguien dice, ¿cómo no, hermano? Ahí en el accidente lo sacrificaron. No, hermano, acuérdese la visión, que le van a disparar. ¿Se entiende, hermano? Eso el Espíritu Santo dijo, no será hoy, será más adelante. Entonces está la promesa de qué, está la profecía, mejor dicho, de que le van a disparar. Mucha gente dice, no, pues ahí le disparan, pero ahí no se ve que lo matan. No, pues si que te quiere, a colores se lo presenta. ¿Verdad? A colores y con muñequitos ahí para que entiendan. Hermano, Dios habla por parábolas. Usted tiene que entender, el que es nacido de nuevo va a entender. Será el nuevo nacimiento lo único que tendrá que ver con eso. Se dice con Dios lo que tendrá que ver con eso. Miren, nosotros vemos tanto de eso. Yo tengo varias escrituras aquí a las que me voy a referir, pero ahora yo quiero llevarlos del versículo 5 hasta el 18. Ahora, para ahorrar tiempo, yo voy a leerlo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y mi tiempo de partida está cercano. Ese fue en el párrafo, perdón, página 10 del 37 y 38. Y leí en el 11 el párrafo 40. Ahora vamos a leer en el 12 párrafo 46. Lee la escritura donde dice, sino que todos me desampararon. Pablo dijo eso, todos me desampararon. Entonces dice, pone el ejemplo el profeta de que Jesús también me desampararon. Lo desampararon los 70 discípulos comisionados por él. No creen que puede haber sido duro eso para un ser humano, ¿verdad? De que los comisiones hagan milagros y anden predicando y de repente salen y se van. ¿Verdad? Él está comparando eso. Pero en el 46 dice, fíjense, pero llega el tiempo cuando la hora de ser desamparado llega. Y tiene que llegar, debe llegar. Y miren, yo tengo aquí varios profetas y cosas a las cuales puedo referirme para comprobarles que ese tiempo ha llegado. Le llegó al profeta. Por esa razón se lo llevó el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que dice un ingrato por ahí? Ese es ingrato. Dice que ya el Señor, así como Moisés, dice. Dice que a Moisés se lo llevó. ¿Pero por qué se llevó a Moisés? Dice que igual que Moisés se lo llevó. Porque ahora dice que nosotros, dice, somos los que tenemos que hacer el trabajo. O sea, ¿cuál trabajo? Decir lo que el profeta dice, sí está bien. ¿Verdad? Pero él niega que el profeta va a continuar. Y ya le voy a leer aquí, miren. Ya le voy a leer aquí. Donde él dice que él va a continuar. Es que hermano, ¿sabe por qué yo predico así? ¿Por qué enseño así? Porque quiero encontrar la semilla, la simiente. Este mensaje va para la simiente. Para el nacido de nuevo. Y dice, para comprobarles que ese tiempo ha llegado. Le llegó al profeta. Y ha llegado para mí, dice el profeta. No tiene caso tratar de evadirlo. Está aquí y uno solo lo tiene que aceptar. Ellos no lo evadieron. Ellos se pararon ahí y lo aceptaron. Y sin avergonzar, avergonzarse del evangelio. 12.46. Ahora vamos al 13.54. En el 13.54, página 13, verso 54, dice. Fíjense. Pero el tiempo llega, amigos, y yo quiero que la gente de los lugares a donde vayan las cintas, que recuerde que el tiempo de separación tiene que llegar. Debe llegar. Yo no sé qué tan lejos estoy del tiempo final. 1962, 63. Tres años. Tres años. Del fin de mi camino. Yo no sé. Dice alguien. Hermano, ahí está diciendo el profeta que es el fin de su camino. ¿Por qué usted quiere decir que él va a regresar? Espérese. Ya le voy a leer la parte donde él va a decir que va a regresar. ¿Me entiendes, hermano? Es que, hermano, este mensaje está tan claro. Por esa razón le leí el Salmo 126, 6. Más volverá a venir. Lo que pasa es que la gente no entiende las escrituras. Más volverá a venir. ¿Con qué va a venir? Con regocijo. ¿Trayendo a quién? A sus gavillas. Un aplauso para el rey, hermano. Sí, señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, señor. Amén, señor. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, señor. Allá tenemos también el versículo allá en la pared. ¿Verdad? Por si viene ahí alguien que no crea y se lo vamos a leer. ¿Verdad? Así que dice él, debe llegar y yo no tengo que evadirlo, ¿verdad? Es el fin, dice. Yo no sé qué tan lejos estoy del tiempo final, del fin de mi camino. Yo no sé. Eso depende de Dios. Dios, yo no sé qué será del mañana. Yo no sé lo que posee, pero sí sé quién lo posee. Así que ahí es donde está edificada mi fe sobre esto. Yo creo que solo eso le voy a leer de este mensaje. El mensaje tenía la parte donde él dice que él cumple, que ahora ya entiende por qué, fíjese, él no leía antes, fíjese, me quedaría mucho tiempo en eso y quiero ir, fíjese, a los extractos más que hablan de esto, ¿verdad? Del fin de ese evangelismo, ¿verdad? Vamos a ir al mensaje, el pacto de gracia de Abraham, predicado en 1961, 17 de marzo. Y señor Jesús, este ministerio muy pronto llegará a su fin. Yo creo que esto pronto terminará. Yo creo que la llegada del hijo esperado para la simiente de Abraham pronto arribará. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando? Dice, hermano, pero que el hijo, ese hijo no es el señor Jesús. No, hermano, el señor Jesús es Dios, hermano. A menos que usted sea trinitario, ¿verdad? Si usted es trinitario, entonces, yo entiendo, pero ahorita ya no hay tales para trinitarios. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo del evangelismo donde Dios sacó la cosecha de los trinitarios y sacó la cosecha de los unitarios. Ahorita ya no estamos en ese tapo. Ya se terminó. Ahorita estamos con los nuevos nacidos de nuevo, ¿verdad? Yo creo que la llegada del hijo esperado para la simiente de Abraham pronto arribará. Pero para que tu palabra sea cumplida, señor, está orando él, perdón, está orando, que sea manifestado en esta noche que tú eres Dios y yo soy tu profeta o tu siervo, nacido, enviado, ordenado para esta obra. Yo me pregunto, ¿dónde está el nacido, ordenado? Hermanos, si el único que Dios le quitó el trago de la boca fue a William Brandon. ¿A nadie más? ¿A nadie más? ¿A el que le quitó el cigarro de la boca fue a William Brandon? Y de ahí todos son fumadores. Dicen, no, hermano, yo me he mantenido fiel, pero es un lujurioso de primera. ¿Me entienden? Entonces, hermano, nosotros no somos santos. Es la gracia de Dios. Porque él dijo, a ti te voy a elegir. A ese no. ¿Verdad? A ustedes les voy a dar el secreto. A ellos no. Entonces, yo estoy hablándole a los que Dios ha elegido. O tu siervo nacido, enviado, ordenado para esta obra. Esta obra. Para que pueda ser una señal a la iglesia. Para los elegidos. Llamados fuera simiente de Abraham, que el fin está a la mano. ¿Qué le parece? Es que depende cómo lo lea, hermano. Depende cómo lo oiga. Pero, hermano, pero si imaginen, está en la casa ahí jugando y oyendo. Hermano, pues, usted no va a entender. En el párrafo, perdón, en la señal. No le voy a dar los párrafos porque no los tengo. Mensaje de la señal. Solo tengo páginas cinco y seis aproximados. Dice, y este es el atardecer de la edad en que vivimos. Este es el atardecer. Para la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia? No para la novia. Para la iglesia. Es el atardecer. Ya sé, el forro, ya salió el trigo. Ya el forro ya está listo ahí reservado para la quema. ¿Verdad? Y ya el hombre ya dijo, ya estoy listo yo para quemarlos a todos. ¿Verdad? Ustedes saben quién es, hermano. El rusco. ¿Verdad? Ese ya está listo. Ya dijo, yo puedo quemarlos rápido. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, este es el atardecer para mí. Es para la iglesia y es para él, dice. ¿Pero de quién está hablando? De él, de su persona. De su cuerpo. ¿Me entiende? ¿Por qué, hermano? Porque a usted le va a llegar también el fin de su cuerpo. Este es el atardecer para mi mensaje. No, hombre, qué tremendo, dice la gente. No, hermano. Y entonces, ¿y qué de eso? Porque lo está diciendo, hermano. ¿En qué año lo está diciendo? La señal. ¿En qué año fue predicada la señal? ¿Me entiendes? Ya está hablando después de los sellos. Ya estoy muriendo. Me voy. Me estoy mudando. Ah, entonces, hermano, está diciendo el profeta que se está mudando. Fíjese, hermano, que me voy a mudar de mi casa. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? No quiere decir que me voy a morir. Me voy a mudar. Me voy a vivir a otra casa. Entonces, eso es lo que está haciendo el profeta. Me estoy mudando. Me voy a ir a mi nuevo cuerpo. ¿Verdad? Ahorita está en el teofánico. Me estoy mudando, hermano. Un día de esto nos vamos a mudar nosotros también. ¿Verdad? Y este es el atardecer del evangelio. Hermano, el atardecer del evangelio. Hemos venido a través de justificación, etcétera. Pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. ¿Y cuál es la señal? Que usted nace de nuevo. ¿Verdad? Vamos a ir al séptimo sello. Vamos a ver qué dice en el séptimo sello el profeta. Luego, señor, ruego que me ayudes a mí. Está orando otra vez, ¿verdad? Señor, estoy comenzando a decaer. Sé que mis días ya no pueden ser muchos. Y ruego que me ayudes. Que yo sea sincero, señor, y honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Y cuando llegue el tiempo de mi descanso, porque esto piensa que ya se murió, no está descansando. Y yo llegue al río y las olas empiecen a entrar, oh Dios, concede que pueda entregar a esta espada a otro que sea honrado. No, hombre, hermano, este es carnita para aquellos. No, hombre, hermano, ahí está diciendo que le va a entregar la espada a otro. ¿Me entiendes? Pero yo pregunto, ¿dónde está ese? Yo quiero ver ese que tiene la espada. De veras se lo digo, quiero verlo. ¿Verdad? A ver qué hace con la espada. A ver si entiende la espada, porque tiene que conocer su espada, ¿verdad? Dice, a otro que sea honrado y así lleve la verdad. Concedelo, señor, mientras tanto, ayúdame a ser fuerte, sano y valeroso. Ay, hermano, ahí mismo el extracto se lo acabó a usted, porque usted dice que William Brandon regresa y está diciendo que le va a dar la espada a otro. Bueno, esperes, vamos, seguimos. No solo ese extracto existe. En el mensaje, bueno, sigue en el séptimo sello, hermano. Quizás sea el tiempo y ahora mismo sea la hora cuando aparezca en la escena esta gran persona que hemos estado esperando. Yo le pregunto una cosa. ¿Cuál es la gran persona que el mundo espera? Para los predicadores del mensaje, ¿cuál es esa persona que están esperando? No, yo estoy esperando a Jesús. No, él no está hablando de eso. Él no está hablando de Jesús, está hablando de que le va a dar la espada a otro hombre. Entendamos lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, ¿cuál es esa persona? ¿A quién está esperando? No, es que yo espero a mi Cristo. No, hermano, no sea religioso, católico, azolapado. Eso es lo que pasa, hermano. Está diciendo que está esperando a esa persona. Si hubiera sido a Dios, hubiera dicho, estamos esperando al Señor Jesucristo. ¿Es él? Claro. ¿O cree usted que él va a tratar de engañarnos? Ahora dice, aparezca en la escena esta gran persona que hemos estado esperando. ¿Cuál será? El de Malaquías 4, hermano. El de Malaquías 4, el que va a transformar, hermano, nuestro cuerpo. Porque él trae la restauración de todas las cosas. Trae la restauración. Alguien dice, hermano, pero ya fue la restauración. La restauración de la palabra, nada más. Pero usted no tiene la fe de los apóstoles. Bueno, si hay alguien que tiene la fe de los apóstoles, hermano, pues ya se le restauró la fe, ¿verdad? De los apóstoles. ¿Me entienden? Bueno, ahora dice él, quizás este ministerio por el cual he tratado de llevar a la gente nuevamente a la palabra, ha servido de fundamento. Y yo creo que sí. Yo creo que el profeta de Dios nos puso un gran fundamento. Y ahí estamos asentados en ese fundamento. ¿Por qué? Porque él es Zorobabel. ¿O no dijo él que él era Zorobabel? Él dijo que era Zorobabel. Dijo que Zorobabel era un tipo del séptimo ángel. ¿Y qué hizo Zorobabel? Puso el fundamento. Solo eso hizo Zorobabel. Terminó el edificio. Pero ahorita, hermano, puso el fundamento, ¿verdad? Pero ya va a regresar. Porque él lo dijo. En gracia. Puedes leer el mensaje de gracia. Lo que pasa es que en el mensaje de gracia la gente se va por otro lado, hermano. Y lo más importante es lo pasa por algo. Pero ahí dice que puso el fundamento Zorobabel y después regresó para terminarlo. ¿Me entienden, hermano? Entonces ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Yo no sé cómo le va a hacer Moisés y Elías, pero si son dos. ¿Me entienden, hermano? Aquí es donde se enredan los teólogos, ¿verdad? ¿Cómo es? Si el profeta dice que solo un profeta puede estar ahí. ¿Y cómo es que va a haber Moisés y Elías? ¿Verdad? Bueno, hermano, usted váyase al sexto sello. Y ahí el profeta dice que Israel va a recibir un profeta. Sí, señor. Y dice que va a ser el mismo que Moisés habló. Moisés dijo que profeta como yo le levantará al Señor. Y le estaba hablando a los judíos. Va a ser el sexto sello. Ahí lo dice el profeta. Se lo va a dar de deber que escuche Jacinta y que me diga dónde lo dice. Le aseguro que lo va a oír cien veces y me va a decir, ay, no dice eso. ¿Por qué? Porque usted no tiene oídos para oír. Jesús así dijo, ustedes tienen oídos pero no oyen. Dejando para siempre, no habrá dos aquí al mismo tiempo. Y así es. Él crecerá y yo menguaré. Yo no sé. Bueno, ¿cómo es eso? Dice que va a menguar y ahora dice que no sabe. Pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Ah, hermano, entonces oiga esto también. No se quede solo en la parte de arriba. Porque algunos le han puesto ahí, eso cuando dice que va a Israel, le han puesto ahí, no es la hora. Pero no le pone la otra parte que dice todavía. La vida. Hermano, si es que el diablo es. Ahora imagínese, hermano, si está bloqueando y está tratando de arruinar el mensaje del profeta. Imagínese su vida, cómo no la va a hacer pedazos. Tiene que vigilar usted por dónde el diablo viene, ¿verdad? Así que dice él, y yo me enguaré. Yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo dice, lo ve, lo vi abrirse hasta donde lo vi. Bueno, aquí hay una interpretación de eso, ¿verdad, hermano? Me entiendo. Cuando se dice que ahí donde ponen el punto de Moisés, que Moisés fue y dio la tierra, ¿verdad? Pero al séptimo ángel no se le permite ir a la tierra. O sea, que al infierno lo están mandando. ¿Verdad? Imagínese que tremendo, ¿verdad, hermano? Hermano, yo aquí estoy trayendo lo que el profeta de Dios dice y lo estoy trayendo a manera de una enseñanza. ¿Verdad? Vamos a ir al mensaje, el único lugar de Dios para adorar. Y ahí está la clave para que ustedes entiendan lo que estoy hablando en esta noche. Ahora, yo estoy envejeciendo y he pensado, ¿habrá otro avivamiento? Hermano, yo no sé en qué fecha fue predicado el único lugar por Dios para adorar, pero creo que fue después de los seis. En los anteriores está diciendo que él le va a entregar la espada a otro, que ha puesto el fundamento para que venga el grande, el hombre, el hombre, esa persona. Pero ahora está diciendo, está previo. Otra época semejante a esta que he vivido. ¿Verdad? Recuerden, del oeste saldrá un jinete sobre un caballo blanco. Cabalgaremos por este sendero una vez más. Bueno, eso es lo común que se cree. Todos los retornistas tienen de fama este versículo. ¿Verdad? Los retornistas creen en esto. Es que hablo como que yo no fuera retornista, ¿verdad? Pero no, hermano, yo soy el mejor retornista. Aunque me llamen el retornista, no volvemos atrás. Oiga, entonces leí eso, ¿verdad? Por este sendero una vez más. Ahora oiga lo que dice después. Porque tenemos que tener oído para oír. Correcto. Recuerden, está vindicado. Está vindicado. El que está vindicado, que él va a regresar. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Yo no sé cómo es que usted puede malinterpretar. ¿Verdad? Un jinete sobre un caballo blanco. Cabalgaremos por este sendero. Recuerden, está vindicado. Es una promesa. Ah, entonces, hermano, entonces, ¿cuál es la promesa? Pero como estos andan en evangelismo todavía. Dicen que la promesa, dice eso. Es bautizarse en el nombre de Jesucristo. Hermano, eso ya no es la promesa. Si eso quiere decir eso, ya lo sabemos, hermano. La promesa es, cabalgaré de nuevo. Sí, señor. Esa es la promesa. Porque ya está vindicado. Aquí lo dice el profeta. Cinco poderes que fueron manifestados por el profeta de Dios para probar eso. Vamos a ir a, señor, que es esta la señal del fin. Pregunta a él, ¿verdad? Porque esa fue la visión que él tuvo, de los ángeles, ¿verdad? Fue la visión que tuvo. Dice, ¿qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de racto? O sea, eso de la revelación de los sellos y que eso, ¿qué si eso es? Dice, nos está asegurando, está preguntando. Es así. ¿Correremos y saltaremos muros? Pregunta también, ¿verdad? ¿Correremos y saltaremos muros? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles cuerpos estropeados? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles cuerpos estropeados? ¿Qué es lo que va a suceder para cambiar este cuerpo viejo? ¿O qué va a suceder para que este cuerpo se levante de la tumba? ¿Verdad, hermano? Ahí el Espíritu Santo que los ilumine, ¿verdad? Oh, Señor, ¿podré yo vivir para verlo? Para ver esa transformación de los cuerpos, ¿no? ¿Está tan cerca que yo lo veré? Está preguntando, ¿verdad? ¿Es esta la generación? O sea, ¿es esta la generación, verdad? 1962, parece que es en noviembre, ¿verdad? ¿Qué va a tener la transformación de estos cuerpos? Está preguntándose, ¿verdad? Como yo, yo digo, no, pues, Señor, yo no me quiero morir, quiero irme en el racto. O sea, ser transformado, ¿verdad? Todos decíamos eso. Pero, lamentablemente, solo van a ser doce. Hermanos, solo van a ser doce los transformados. El profeta de Dios dijo, si hay una docena, estaré asombrado, ¿yo? Bueno, y que él ya no, ¿y cómo va a estar asombrado si ya no está aquí? ¿Verdad? Pero él está diciendo que va a estar asombrado si doce se van en el racto. Entonces, se va a dar cuenta. Pero aquellos dicen, no, si ya se murió, ¿qué cuenta se va a dar? ¿Me entiende, hermano? Es que estoy dándole duro a eso, ¿sabe por qué? Porque hay una incredulidad asolapada sobre ese punto. Entonces, dice, señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿A dónde estamos? Vamos a ver el siguiente mensaje. Adopción, parte cuatro. El hermano no lo va a creer, pero fíjense que estos extractos que estoy leyendo es de un hombre que no cree el regreso del profeta. Sí, hermano, todos estos extractos. Es de una persona que no cree el regreso del profeta y los tiene ahí, los escribió, los imprimió. Y no cree. No, hermano, tiene que ser Dios. O sea, y velo, ¿verdad? Tiene que ser Dios dando la revelación sin no olvidarse, ¿no? Es que estos son poquita gente. O sea, son personas especiales, porque el profeta en la visión dijo que eran peces gordos, ¿verdad? Peces pacto, ¿verdad? Que tienen el pacto. Bueno, y hoy un predicador leía el pacto. Mira qué bonito es lo que leían en Hebreos 10, ¿verdad? En Hebreos 10 leía lo que es el pacto para nosotros. Bueno, es una cosa grandiosa. Nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, sencillamente es creerlo. Hermano, pero cuando usted de verdad lo cree, usted piensa que va a andar con boberías. Es que esa es la cosa. O sea, usted va a estar, hermano, listo. Pero si usted dice que lo cree y anda con boberías, no lo cree. Está ilusionado nada más. Dice, vamos a ver, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Quédense quietos. Dios está queriendo colocar a su iglesia, los hijos e hijas de Dios. Está hablando de la colocación, ¿verdad? Usted tiene que estar colocado para que se vaya en el racto. Usted tiene que estar colocado para que vea esta gran promesa. Si no, usted no la va a ver. Dios me permita vivir para verlo. ¿Para ver qué? La colocación, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Quédense quietos. Dios está queriendo colocar a su iglesia, los hijos de Dios. Dios me permita vivir para verlo. Es mi oración tan cerca al grado que casi puedo sentirlo con mis manos. Pareciera, está ahí mismo. Eso es lo que he anhelado ver, esperando el tiempo cuando camine por la calle. Ahí está un inválido tendido, ahí desde el vientre de su madre. Y decirle, no tengo plata ni oro. O esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Aleluya. Cuando Dios mismo se dará a conocer. Cuando ellos pararán enfermedades, ellos pararán cáncer, ellos pararán enfermedades. Adopción 4. Ahora vamos a ir a la palabra hablada de nacimiento original. Es que yo ahorita parezco un perico, ¿verdad? Repitiendo lo que el profeta de Dios dice. Repitiendo lo que el Espíritu Santo dice. Cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él les va a decir el futuro. Les va a recordar lo que yo les dije. Y aquí está el Espíritu Santo. ¿Verdad? Recordándole lo que Él hizo y diciéndonos el futuro. La lluvia va a caer muy pronto. Me refiero a la verdadera lluvia. Porque han habido lluvias que no son la verdadera lluvia, ¿verdad? Y tiene que tener simiente en donde caer. Quiere decir que hay una simiente preparada para que caiga esa lluvia. Yo espero vivir para verlo. O sea, ya dijo que Él. Se fija, se fija, hermano. Por eso que hay mucha gente que dice, no, ese es, hermano, ese hombre. Hombre que se contradice. Dice una cosa aquí, después dice otra cosa allá. En otro mensaje dice otra cosa. Por eso que yo no creo eso. Y tiene razón, pues, que le vaya bien, ¿verdad? Aunque yo sé que no le va a ir bien, ¿verdad? Pero ¿lo entienden ahora? Será la palabra viviente como lo fue en el principio. Ah, entonces, hermano, de eso se trata. Que va a ser la palabra como fue en el principio. ¿Cómo fue en el principio? Con Adán. Un creador. Un creador. Entonces, así va a ser. Pero, hermano, estos todavía están al estilo pentecostal. No, hermano. Aquí es de hablar la palabra, ¿verdad? Dice, será la palabra viviente como lo fue en el principio. La palabra hablada de Dios. Tener su poder, porque es en él, en su propio cuerpo. Obrando. ¿Cuál es su propio cuerpo? Su iglesia, sus elegidos, su novio. Obrando su propia voluntad. Miren a las promesas que Dios dio a este cuerpo. Bueno, eso está en palabra hablada. Evidencia de la resurrección. Yo creo, y creo que, yo tal vez no viva para verlo. Tal vez. Pero creo que viene la hora, y tal vez está muy cercana, en que Dios va a hacer algo en esta manera, para probar que él aún es el Dios Todopoderoso. Yo lo creo, lo he visto en parte. Oiga bien, esto está bien importante. Lo he visto en parte. Dígame, ¿qué persona ha visto en parte el poder de la palabra hablada? No hay ningún ser humano aparte de William Brown. Lo he visto en parte, pero creo que ha sido en una medida muy pequeña, comparada con la que veremos. Amén, Señor. Amén, Señor. ¿Qué, hermano? Entonces, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Es que esto es lo que yo quiero que... Hermano, yo quisiera creer. Yo le soy honesto. Soy honesto a los hermanos que no creen en el regreso del profeta. Yo quisiera creer como ellos, ¿sí? Para ser amigo, abrazarlos, porque así se van a abrazar. A abrazarlos y decir, hermano, te amo en el Señor y todo. Pero, mire lo que está diciendo el profeta aquí. Hermano, y nosotros nos tenemos que guiar por esto. Los matemáticos, los profesores de matemática, ¿por qué se guían? Por la matemática. Los ingenieros, por los planos. ¿Verdad? Cada quien tiene su libro. Los médicos, vamos a ver, el hígado. ¿Qué es lo que tenés? ¿Te duele a dónde? Se van al libro. Eso es lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te duele, hermano? Vamos a ver aquí. ¿Por qué es que estás todo arruinado? Veamos aquí. Hay que leerlo. ¿Verdad, hermano? ¿Te gusta ver, hermano? Parece que te estás divirtiendo, ¿verdad, hermana? Parece que como que te está gustando la palabra. Entonces, vamos a ver evidencia de la resurrección. Y creo que yo tal vez no viva para verlo, pero creo que viene la hora y tal vez está muy cercana en que Dios va a hacer algo en esta manera para probar que Él aún es el Dios Todopoderoso. Tiene que venir esa gran persona. Hermano, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la fe. ¿Verdad? Yo lo creo, lo he visto en parte, pero creo que ha sido en una medida muy pequeña comparada con la que veremos. ¿De qué está hablando Él? Dice levantar a los... No tengo oro ni plata, pero levántate. Dice que eso es lo que Él va a ver. Entonces, ¿cómo lo va a ver, hermano, si ya se murió? Tiene que estar aquí. ¿Me entiendes, hermano? Si no, ¿cómo, pues? Amén, sí, Señor. Para ti, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. En el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús. Y lo tengo, ¿verdad? Pero voy a leer este extractito aquí. Ahora, estamos más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. Yo quizás esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. Y punto, ahí le cortaron. ¿Perdón? Ahí le cortaron. O sea, que yo, hermano, solo leo eso, pero no leo el anterior. ¿Me entiendes? Entonces, dejo a la gente confundida. Pero se lo vamos a ir. Y no lo sabes. O no lo sabéis, dicen algunos. Y no lo sabéis. Eso fue predicado en el 65. Profeta ya para partir, ¿verdad? Para mudarse. Se fue para otra casa. ¿Verdad? Yo solo estoy edificando. La hora está cercana cuando ustedes van a ver algo suceder. Cuando algo va a suceder y nada, dice, y toda esta base aquí solo ha estado poniendo un fundamento para un mensaje corto. Ahí lo declaró. Entonces, ¿para qué estaba William Brannan poniendo el fundamento? Para un mensaje corto. Ahí lo declaró. Fíjese, usted viene leyendo todo eso y aquí lo declara él. Y toda esta base aquí solo está poniendo un fundamento para un mensaje corto y rápido. ¿Qué sacudirá todas las naciones? Señor. Dígame, ¿qué predicador es? Que va a sacudir todas las naciones. Bueno, mucho, con todo respeto voy a decir esto. Muchos creen que es el hermano José Brannan. ¿Verdad? Ellos creen que él, pero él no puede hacer esto. Él no puede hacer esto. O sea, es muy hijo del profeta, pero él no puede hacer esto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos hablando de palabras mayores, hermano. Frentarse al concilio, a la Casa Blanca. Hermano, eso no está tan... Hermano, tiene que ser él. Dice que Jacob, dice, peleó con ese hombre que venía del cielo. Y como dice San Juan 3, que el que viene de arriba es mayor que todos. Así que está bonito esto, ¿verdad? Pero creo que lo voy a dejar ahí, quizás. Bueno, tengo, vamos a ver. Vamos a ir aquí a ver qué encuentro. Bueno, voy a leer este, que este al azar lo voy a agarrar. Este lo agarro al azar. Mensaje de las edades. Ahora dice, yo quiero decirles que creo en ser dirigidos. Este no lo tengo, ¿verdad? O sea, se lo voy a leer así porque yo no sé. Pero lo voy a leer, ¿verdad? No sé por qué razón. Oh, bueno, tengo aquí. Quisero, tomen oh. Bueno, no, vamos a leer eso. Dice, ahora yo quiero decirles que creo en ser dirigidos, pero no por la dirección del hombre. Por esa razón es que uno tiene que venir a leer lo que él dice. Entonces, yo les he leído lo que otros leen, lo que yo leo. ¿Me entienden? Por ejemplo, muchos dicen, mire, yo sé que usted tuvo una pregunta del extracto que mandé hoy. O ayer parece que fue. Hoy. De Moisés y Elías. Ayer, que decía que no puede ir un profeta gentil a los judíos y no puede ir un profeta judío a los gentiles, ¿verdad? Pero realmente él está contestando una pregunta. La pregunta que está contestando es que está preguntándole a la persona si esos dos profetas van a ser gentiles. ¿Me entienden? Por eso es que él le da esa respuesta. Pero en el siguiente extracto, él dice que va a haber un traslape, una transición, ¿verdad? Va a haber una transición, así como Pablo, dice él. ¿Verdad? Así como Pablo llevó el evangelio a los gentiles, va a haber una transición. O sea, que va a suceder que William Branagh como gentil va a llevar el mensaje a los judíos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No se lee el otro extracto. Entonces, por esa razón no se entiende. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. Ah, entonces, hermano, si usted está leyendo lo que el profeta de Dios dice, yo leo todo. Voy a decir, no, este no lo va a leer porque esto me está contradiciendo lo que yo creo. No, yo lo leo porque tiene que estar correcto. Si yo encuentro un extracto de verdad donde dijera que él no va a regresar, hermano, yo lo leo y le digo, hermanos, me equivoqué. Hermano, le quiero decir que yo estaba errado con eso de creer que el profeta regresa. Mire, aquí está clarito. Pero no, hermano. Entonces, vamos a seguir creyéndolo. Porque Salmo 126 lo dice, ¿verdad? Lo dice también Apocalipsis 22.20. Lo dice también Apocalipsis 10.11. Lo dice también allá en, ¿cómo se llama? En Isaías 49. Lo dice en Isaías 52. Hermano, estamos nosotros llenos de escrituras para probarles que William Brannan regresará a la tierra. Porque él nos prometió. ¿Verdad? Él dijo, de aquí a un año ven, ponte el vestido. Ponte el vestido porque voy a venir y aquellas ya se están burlando. ¿Dónde vino? ¿Dónde vino? Espérate que faltan cinco minutos. ¿Verdad, hermano? Lo estamos esperando. Hay que se burlen las primas de nosotros. Que se burlen las primas. Que se burlen. Las hermanastras también. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. ¿Cómo viene la dirección del Espíritu Santo? Por medio de la palabra. ¿Cómo estoy siendo yo dirigido? Por medio de la palabra. Ya le estoy leyendo todos los extractos. Él dijo que iba a poner un fundamento para que para un corto y rápido mensaje. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos por la palabra. No vamos a leer solo esa partecita y la otra no. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia. Hombres que tienen dones del Espíritu. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué dicen? Que las cintas anularon el ministerio quíntuple. Dicen un loco por ahí. Ese sí es loco, hermano. Hermano, como yo también estoy loco. Porque él debe decir, no, ese está loco. Yo le digo, tú también estás loco. ¿Verdad? ¿Sí, hermano? Dice, hermano, pero es que usted le dice así porque está ahí en Facebook. No, yo se lo digo en su cara. ¿Verdad, hermano, Wilber? Ahí está aquí un hombre que yo le digo a él en su cara las cosas. Para beneficios y todo esto. Para beneficios, pues. Esto no es para, ¿cómo se llama? Para decir, no, que yo soy mejor. No, aquí no se trata de ser mejor. Si yo también me duele el estómago. ¿A usted también le duele el estómago? Sí, hermano. Si estos cuerpos son, ¿cómo que dijo? Lazaretos, dijo el profesor. Entonces, nosotros no tenemos, en esto no tenemos nada grande, pero lo que hay por dentro. Sí, señor. Amén. Tenga cuidado, tenga cuidado porque puede ser una blasfemia. ¿Me entiende, hermano? También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. No, no lo iba, como le digo, yo no iba a leer, así al azar lo agarra. Creo eso. También creo la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control. No, hombre, hermano. Un aplauso para el rey, hermano. Un aplauso. Sí, hermano. Esto ya es, ya el señor dice, ya sabe cómo dijo el señor ahorita. Dijo, ha elevado mucho a mi siervo. Ahora voy a elevar a los siervos que están ahorita presentes. Sí, hermano, porque yo no iba a leer este extracto. No sabía, pues, al azar lo agarré, le dije. Dice, creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control. Pero ahí anda un loquito, ¿verdad? Que me anda poniendo, ¿cómo se llama? Poniendo ahí en Facebook. Que el hombre, no, que no le crean al hombre. Que no le crean al hombre. Entonces, ¿por qué está hablando? A él tampoco. O no es hombre, o quizás no es hombre, quizás es un robot, ¿verdad? Quizás es un robot poniendo ahí los extractos. Hermanos, es un hombre también. Entonces, tampoco le creo a él. No, pero ese es el mensaje. Y no también yo estoy leyendo el mensaje. Hermano, es que dale duro a esa cosa, hermano. Ese diablo está duro, hermano. Con el mismo mensaje quieren torcerlo a uno. Que se olviden, ¿verdad, hermano? Ahí está, hermano Eder, que no andaba oyendo esas cosas. Diendo, hombre, ¿para qué volvamos a oír? ¿Verdad? Y no importa que lo oigan millones. A mí no me interesa. Aquí no es, no va a creer que es como los youtuberos. Pero aquí no vamos porque nos oigan. No, hermano. Aquí tenemos calidad. Somos reyes, príncipes, reinas, princesas. Sí, amén. Así es, hermano. Pero este, bueno, imagínense, hombres que Dios envía para que tomen control. Pero ese gobierno es por medio de la palabra. Ah, mire qué bonito, hermano. ¿Y ustedes qué se pueden quejar de mí? Yo vengo a leerles el mensaje. Hermano, yo honestamente le digo, quisiera que otro viniera y leyera estos mensajes. Pero no quiere. Hermano, aquí está, ahí está el púlpito. Vaya, agarre un par de... Hermano, pero es que yo lo leo, pero no, no, no. No me da la cabeza, no me da el corazón. Entonces, hermano, entonces tengo que hacerlo yo obligadamente. ¿Verdad? O no estoy obligado. Hermano, si yo no quería predicar. Ustedes saben, ahí andaba, ¿me entiendes? ¿Cuántos años pasé ahí que no quería predicar? Pero Dios me ha dado la oportunidad. ¿Y sabe qué? Dios me dio. Y fíjese qué tremendo. Voy a mandar un mensaje a mi familia. Y eso se lo digo de corazón a mis familiares. Tíos, tías, ¿verdad? Primos, sobrinos, sobrinas. ¿Por qué andan vagando por otro lado? Aquí está la palabra. O no, Dios los bendice aquí. Bueno, aquí están bendecidos. Yo no sé por qué andan por otro lado. No, pero solo por llevar la contraria a Dios. No, hermano, no hagan eso. Hermanos míos, familiares míos, no hagan eso. Yo creo que es la misericordia de Dios para ustedes. ¿Me entiendes? Entonces dice, pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces no son hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces lo dejamos ahí y leo el último extracto en Apartando la Mirada Hacia Jesús. Recuerde el fin del evangelismo y nuestra promesa. Vamos a ver. Aquí está la gran promesa de Dios. Fíjese que nos habló. Fíjese. Página 6. Página 6, párrafo. Vamos a leer desde el párrafo 39. Bueno, vamos a leer desde el 38. Tengo cinco minutos, creo que ahí lo termino. Dice 38. Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos, por lo menos muchos años, cuatro o cinco años, tal vez más, dice el profe. Lo que hemos esperado, el tercer jalón. Ay, hermano, ya venís con ese tu tercer jalón. Esto es la promesa, hermano. Esto es la promesa. Bueno, el tercer jalón. Fíjese. ¿Qué va, qué ha sucedido con el tercer jalón, hermano? Ahora ha sido vindicado. Y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Nosotros sabemos qué es, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de lo que es el tercer jalón. Ahora, recuerden, nunca habrá una personificación de eso porque no puede haber. Yo quisiera que este extracto le llegara hasta lo profundo de su corazón. Y cuando llegue este extracto, hermanos, amigos de Facebook, de YouTube, le llegue este extracto, yo le aseguro que si usted lo cree, usted parte del racto. Con toda seguridad se lo dijo. ¿Ven? No puede haber, dijo, personificación. No puede haber. Ahora existe personificación. ¿Pero de qué? No del tercer jalón. Existe personificación del primer jalón. Existía personificación del segundo jalón. Se me ha advertido esto que pronto, ahora dice, en este mismo tiempo acaba de suceder el qué, el tercer jalón. Para poder identificar su presencia entre ustedes. Entonces, ¿qué es el tercer jalón? La presencia del Dios Todopoderoso en medio nuestro. Eso es el tercer jalón. ¿Para qué? Para hacer muchas cosas. Sanidad y toda esa cosa, hermanos, resurrección, transformación. Dice, para poder identificar su presente entre ustedes, ven, pero no será usado. Oiga bien, hermanos, no será usado en una gran manera. Ese tercer jalón, William Brannan, no lo usó en una gran manera. ¿Por qué? Porque dice, hasta que este concilio comience a apretar. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, va a ser usado. ¿Por quién? ¿Por el ministerio quíntuple? ¿Por una mujer? Va a ser usado por William Brannan. ¡Ven, señor! Y cuando sucede y cuando suceda, cuando eso suceda, dice, pero cuando llegue ese tiempo, cuando la apretura comience, entonces verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud del poder. Ven, ven, ahora debo de continuar en el evangelismo. Entonces, William Brannan, después de esto, continúa en el evangelismo. Después de los sellos, continúa en el evangelismo. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el fin del evangelismo? Cuando él se fue. Cuando él se fue, se terminó el evangelismo. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? El poder del tercer jalón. Así que, que el señor añada sus bendiciones a la lectura de la palabra del señor. Gloria a Dios, el señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con todas estas verdades? Ser responsables. Ser cristianos verdaderos. Amarnos de corazón. Y no andar con esas cosas. ¿Verdad, hermanos? Porque aquí no hay cabida para eso. ¿Me entiendes? Vamos a orar. Padre celestial, en esta noche estamos muy agradecidos, Padre, por habernos concedido, Señor, este gran honor, este gran privilegio. De nuevo lo decimos. Y lo seguiremos diciendo que es un privilegio, un honor. No tenemos palabras para expresar, Señor, lo agradecido que estamos por habernos ampliado más tu palabra, Señor. Señor, estas son las mismas vitaminas que he venido leyendo por mucho tiempo. Pero cada día que las leemos como que hay más realidad en ellas, porque nos da más fuerza, más poder, Señor. Poder, Señor. Tenemos poder nosotros para poder estar aquí, Señor. Así que te damos las gracias. Bendice a los oyentes. Bendice a esos hombres, mujeres que me podrán escuchar en un futuro, Señor, en las redes. Te ruego, Señor, que ellos pongan atención, que se detengan un momento a escuchar estas cosas, Señor. Y ahí están, Señor, si hay preguntas, que vayan a sus pastores y les pregunten. Si ellos no saben, pues yo en alguna manera puedo ayudarles para poder ver esta gran promesa del retorno de William Marion Brand. Por el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Saludos desde Ecuador, hermano Marco Vergara. Hermano, mucho gusto. Que el Señor te bendiga. Espero que te haya gustado en esta noche. Saludes a todos los hermanos que de alguna manera pueden estar contactados con nosotros. Bendiciones. Dentro de la señora Jesucristo. Y ya está.